Este video es para aclarar ciertos puntos tesoritos que como que se quieren salir de control se empiezan a hacer nuevos enredos, nuevos chismes y ya saben ustedes que yo ya no me presto para esas cosas ok? yo no me quiero meter con nadie, yo no quiero estar en chismes, ni en pleitos, ni en lios con nadie yo estoy muy a gusto haciendo mi trabajo, lo que me gusta, compartiéndoles a ustedes pero, escuché un video, escuché un video de una persona con la que ya tuve yo diferencias hace tiempo ustedes lo supieron, ustedes se dieron cuenta, ustedes saben perfectamente de quien estoy hablando bueno, ella miró un video de una jotita con la que yo grabé alguna vez y grabé con otras compañeras de ella entonces tesoritos, ahora resulta que me están relacionando con lo que ellas hacen o intentan hacer porque acabo de ver un video de esa persona con la que tuve broncas hace tiempo bueno, no broncas, malos entendidos, pero pues bueno, cada quien lo toma como quiera, verdad? pero, este, lo que estaba viendo yo es de que, dice ella, con la que tuve hechizos hace tiempo dice que, que, o sea, ella a lo mejor piensa que lo que ellas están haciendo que se están burlando de ella en algún video o que la están mencionando o algo que viene más o menos, o sea, lo mejor que viene de mí o que tiene algo que ver conmigo yo quiero decirle que no, que está muy equivocada porque yo ya no quiero broncas yo no quiero problemas, yo por eso no hablo de nadie y si no voy a hablar bien de alguien, mejor no hablo este video no es para hablar mal de nadie, solamente quiero aclarar que yo no tengo nada que ver ahora, esas personas con las que yo grabé, ellas me contactaron por medio de redes sociales bueno, una, la que la imitó y que se pintó la cara no voy a decir nombres tampoco yo, porque pues no, ya no tiene caso pero ustedes ya saben quién es, yo grabé con ellas hace tiempo borré los videos porque tuvimos unas diferencias borré los videos porque tuvimos unas diferencias ahora, me doy cuenta que es un llevar y traer ay no, o sea, cómo les puedo decir yo me alejé de todo el joterío, yo me alejé de todas las amistades para evitar lo mismo chismes para evitar problemas entonces tesoritos, pues resulta que nada, o sea, sigue todavía sigo teniendo este, chismes, enredos ahora por haberme involucrado con ellas y pues eso yo no quiero para mi canal, malas vibras no quiero entonces, entonces, ay, espérame ay, aquí no le puedo poner pausa tesoritos, bueno yo grabé con ellas, tuvimos malos entendidos, tuvimos diferencias yo borré todos los videos que tenía con ellas pero, este, la que se pintó la cara para, para imitar a esa chica que, que sí se burló de ellas y dijo cosas que tenía los dientes amarillos dijo que su abuela, dijo que el pelo sucio o sea, sí se la bañó, no, no tienes por qué hablar mal de las personas para que a ti te lleguen suscriptores yo sí lo veo mal igual de mí no está hablando pero está hablando de otras personas con las que me pueden involucrar a mí con las que me pueden decir que, que yo tengo algo que ver entonces tesoritos eso sí, no me está gustando yo quiero aclararte a ti, este doña Libas bueno, a ella sí lo va a mencionar Libas quiero aclararte que yo con esas chicas no tengo nada que ver si ellas hacen sus cosas, sus contenidos y te mencionan eso es problema de ellas este y si tú les quieres hacer algo si quieres hacer algo en contra de ellas pues tú sabes, ¿verdad? a mí me tienen muy sin cuidado yo la verdad por eso me evité de andar con tantos jotos porque ahorita que ya las estoy conociendo un poquito más es de que mira a que ella dijo que mira a que ella también que esto y que lo otro y que acá y que acá y que fue y que vino yo la verdad tenía la esperanza de rescatar esas amistades pero la... ay, bueno, no amistades yo las conocí nada más a lo mejor les cae bien a lo mejor no pero yo la verdad ya no quiero broncas no quiero líos no quiero nada de eso entonces te das de cuenta que pues nomás quería aclarar eso, ¿verdad? lo que ellas hagan es punto ahora, el video que hice con una de ellas este... con una jotita que... que... que me dijeron por tu nombre Libas me dijeron por tu nombre este... si... yo sí me sent... bueno, no me sentí mal ni nada porque a mí no me molesta que me comparen contigo ni que me comparen con aquella ni que me comparen con la otra ¿qué tiene? siempre va a haber comparaciones y todos sabemos que todos tenemos nuestro toque a lo mejor en YouTube muchas personas se van a aparecer por el contenido pero cada quien tiene su toque distinto cada quien se gana su público cada quien se gana las personas por su forma de ser punto la verdad yo la verdad desde que empecé hasta ahora tengo dos años en YouTube no he cambiado mi forma de ser siempre he sido la misma si yo estuviera imitando a alguien pues ya sería como que tiempo de ay wey, imita a otra o... no, yo así soy yo así soy este... no estoy imitando a nadie y pues este... no, yo la verdad no quiero broncas con nadie no es por miedo ni nada sino que por malas vibras y todo eso y pues que cada quien debe de echarle ganas a sus canales y todo ahora si las otras chicas quieren vistas este... y bueno la otra chica porque las otras nada que ver no han dicho nada tuyo si la otra chica quiere vistas y quiere hablar mal de ti para sobresalir pues quiero decirte que yo no tengo nada que ver la verdad yo ya no tengo contacto con ellas no me interesa tener una amistad con ellas este... a mi me lo advirtió muchas veces Bebesaurio me dice ten cuidado con quien te vas a relacionar con quien vas a hacer videos porque te pueden meter en problemas la mayoría de los jotitos son bien liosos y bien cizañosos y bien... y se quieren valer de artimañas para salir adelante pero tú sabes entonces como vieron que cuando yo que te quería conocer que tuvimos esas diferencias y que y que pues por ese... por esas diferencias que tuvimos tú y yo a mi me llegaron muchos suscriptores digamos yo tenía como 50 mil me llegaron como unos 20 mil o 30 mil suscriptores de ahí en adelante pues yo ya me fui ganando a la gente a la demás gente pero este... obviamente yo no lo hice con ese afán yo porque te quería conocer quería grabar contigo quería conocer a la persona que yo admiraba que me hacía reír que me entretenía en las madrugadas y todo eso pero bueno X entonces este... así se dieron las cosas no resultó la amistad y pues ni modo bueno nada más quería decir eso de que pues yo no quiero broncas ni nada la verdad si tú traes algo en contra de las que hablaron de ti pues allá desquítate con ellas y todo yo la verdad tachita yo no tengo nada que ver la verdad no son mis amigas grabé con ellas como te digo pero yo borré todos los videos y nada más tengo un video de la que se burló de ti de la que habló de ti nada más tengo un video con ella pero estoy considerando en borrarlo también porque yo no quiero que me yo no quiero que me relacionen con ese tipo de gente que me va a meter en problemas ¿ok? bye 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 bye